hola a todos querida familia de en casa contigo aquí estoy solita bueno pero no muy solida ni por mucho rato porque también hoy tenemos con nosotros a nuestra querida mari hola mari hola silvia desde la distancia si desde la distancia desde esa distancia que tenemos que tener pero bueno con distancia sin distancia lo importante es una cosa vamos a hacer hoy un plato exquisito vamos a hacer una salsa de tomate especial yo no sé si alguna vez habéis probado un pedazo de new york pizza bueno es deliciosa y además de tan buena que es es adictiva y porque la gracia está en el tipo de salsa de tomate que lleva esa new york pizza tan famosa y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí salsa de tomate al estilo vamos que se utiliza para new york pizza pero para muchas otras cosas o sea que yo me retiro y doy paso a nuestra querida mari ale tú adentro y yo fuera bueno pues hoy vamos a hacer una receta muy clásica muy variable para un montón de platos que vosotros podéis hacer en casa y súper fácil de hacer y de conseguir los productos en el súper porque son súper fáciles así que vamos con los ingredientes dos cucharadas de aceite de oliva dos dientes de ajo picados finos una cebolla pequeña o mediana picada fina una cucharada de orégano seco una cucharadita de albahaca seca una cucharadita de perejil seco una lata grande 800 gramos de tomate triturado y una lata de 170 gramos de tomate concentrado entre cucharada y cucharada y media de azúcar tres cuartos una cucharadita de sal y una pizca de pimienta negra pues vamos a empezar a concepcionar la receta y vamos a poner primero el fuego y lo vamos a poner fuego medio bajo porque vamos a freír cebolla le vamos a poner las dos cucharadas de aceite y lo vamos a dejar que caliente un pelín ya tenemos el aceite un poco templado pero vamos a poner la cebolla a que fría bien extendida y la vamos a tener a fuego medio bajo hasta que empiece a ser un poco traslúcida como veis ya tenemos la cebolla un poco pochada traslúcida le vamos a poner el ajo y que siga rehogando dándole vueltas y que siga rehogando hasta que se dore un poquito el ajo como veis ya tenemos un poco doradito los ajos para vamos a poner las especies el orégano la albahaca y el perejil y vamos a dejar el resto de las especies para el final bien rogadito y aquí ya ponemos el tomate vamos a poner primero el que está menos concentrado lo envolvemos bien con la cebollita y ahora le vamos a poner el tomate concentrado bien integrado lo tenemos los dos tomates bien concentrados ya bien envueltos pues le vamos a poner le voy a poner primero la mitad del azúcar porque ya luego lo vamos a probar y rectificaremos y le vamos a poner la mitad de la sal porque sabéis que los tomates hay unos más dulces que otros entonces vamos a hacerlo así luego rectificaremos si hace falta esto todo bien integrado y ahora viene el tiempo de cocción a fuego mínimo el que tenga inducción en el uno o en el dos como mucho la tapamos y lo dejamos cocer aproximadamente una hora de vez en cuando vamos a revolverlo porque tiende a pegarse el tomate abajo pero ya sabéis una horita de cocción porque tiene que reducir y concentrarse como veis ya va muy concentrado y ahora es el momento de rectificar de sal y de azúcar así que lo voy a probar una cucharita limpia siempre de sal está perfecto le voy a poner el resto del azúcar lo envolvemos bien y lo dejamos un poquito más pues vamos a mirar ya nuestro tomatito mirar que pinta tiene totalmente concentrado ha perdido toda la humedad pues ya está súper concentrado pues ahora es el momento de ponerle la pimienta sabéis que es una especie que cuanto más tarde se le ponga en el guiso menos pierde de olor y de sabor así que se la integramos y tenemos ya la base preparada para las pizzas, para las pastas lo que queráis incluso para comerlo en tomate de tostado que está divino de la muerte pues ya la tenemos apagamos el fuego lo ponemos en un recipiente esto ahora hay que dejarlo enfriar a temperatura ambiente una vez que esté frío lo pasamos a la nevera a un tupper cerrado y nos dura en la nevera unos ocho días sin problema así que lo vamos a dejar que se enfríe tal cual y yo ya me despido de vosotros espero que os guste hacerla que es súper fácil y es muy básica para muchos platos así que hasta la próxima ahora va a entrar Silvia que se tiene que despedir también yo me voy pues aquí estoy a despedirme también adiós Mari pues algún día tendremos la suerte de poder coincidir aquí está esta maravillosa salsa que es por así decirlo el secreto de la famosísima New York pizza y de tantas otras cosas probadla ya verás está escribiendo solamente el aroma ya te lo comerías a bocaos queridos amigos muchísimas gracias por estar con nosotros esperemos que nos hagáis muchos deditos así para arriba y también que bueno que compartáis nuestros vídeos con vuestros amigos besos para todos y que seáis felices adiós